Con las manos se sujeta al hijo recién nacido, con las manos te mataron, por las manos te clavaron y con las manos te acaricia María, con las manos Señor, con las manos tocamos los instrumentos para devolverte tanta caridad, con las manos la madera y el metal, con las manos los fervores, los besos, los abrazos, las cornetas, los tambores, con las manos Padre, con las manos que lavamos en el agua de la culpa, condenaron a tu cuerpo. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!